La primera impresión que me dio cuando nació fue de que la tomé en mis brazos y le di un beso. Pienso que eso es lo más importante en la vida, cuando un ser nace. Y pues como padre me siento contento al tener a mi hija y verla crecer. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más. Y el espelux, siempre será. Y siempre será.